¿Qué nos puede indicar sobre los allanamientos realizados esta mañana en Barrio México? Buenos días, en esta mañana a las 6 de la mañana se realizaron dos allanamientos en el sector de Barrio México relacionados con un asalto que ocurrió a un supermercado en el mismo distrito de Merced, en San José. Este asalto ocurrió el 1 de marzo y fue realizado por cuatro sujetos que con armas de fuego ingresaron a un local, a un supermercado, amenazaron al dueño y a los clientes que en ese momento estaban y sustrajeron las pertenencias. El asalto ya de por sí fue muy violento, había personas menores de edad incluso que corrieron peligro por la manipulación de las armas de fuego por parte de los delincuentes. Esta mañana se detuvo a un joven de apellidos Hernández Hernández, de 18 años, que no tenía antecedentes criminales y a otro sujeto de apellidos Aguilar Fernández, de 29 años, y este sí tenía antecedentes por robo agravado. Previamente, el 10 de julio, propiamente, se había detenido a otra persona a la que se le está ligando con este asalto y este tipo fue detenido en vía pública en San José, es un nicaragüense de 36 años, perdón, de apellidos Morgan Acevedo, y a él se le vinculaba también con cuatro asaltos más, aparte de este que estamos informando hoy al Ministerio Público. ¿Faltaría uno por detener? Falta uno por detener y estamos trabajando en eso, esperamos en las próximas horas tenerlo ya detenido. ¿A qué hora fue el asalto? ¿En horas de la noche? El asalto ocurrió a las 13 y 30 más o menos de la tarde, a plena luz del día. ¿Y habían varias personas en el local? Estaba el dueño y varios clientes, sí. ¿Y sustrajeron pertenencias de la gente? Sustrajeron dinero en efectivo, producto de las ventas del local, dinero de los clientes y teléfonos también de las personas que ahí estaban. ¿Y en qué hora se tomó el asalto? ¿En qué hora se tomó el asalto?